Música Hola que tal mis cuates como estan Bueno pues vamonos con un tweak Para descargar musica y canciones Del iTunes Store Este tweak bueno pues es un tweak Viejo lo tenemos desde iOS 7 Mucha gente me preguntaba por el Ya si tenemos una version para iOS 11 Aunque es una version muy pobre la verdad Estaba pensando Entre si hacer el video O no hacerlo para informarles De este tweak Esta muy pobre el tweak bueno se los voy a enseñar De todos modos por si se deciden A probarlo Vamos a entrar en el chip de story Vamos a ver como se llama Se llama Linktunes for iOS Es solamente para iOS 11 Es de la Ripo de Quimbo si no la tienen Todavía descargada Instalada bueno pues aquí les estaré dejando la URL El link de este repositorio en la descripción del video Una vez instalado el tweak Bueno pues ya nos van a hacer un resprint Después del resprint Regresando del resprint bueno pues ya podemos entrar en el iTunes Store Aquí está Y como ustedes estarán viendo abajo en el doc de la aplicación Se ha formado una nueva opción que se llama Linktunes Ahí vamos a entrar Le damos clic ahí Y después aquí donde está la lupa Vamos a buscar Le damos clic ahí Vamos a buscar Al artista que queramos O que queramos más bien Vamos a poner el que sea Como les decía Como les decía está dando muy pocas Opciones de descarga De descarga perdón Vamos a poner Beatles Vamos a darle clic Y aquí nos da los álbumes de los Beatles Vamos a darle aquí clic Y vamos a descargar la que sea Vamos a ver si nos da más bien opciones de descarga That B-Day Vamos a poner esta Vamos a quitar la publicidad Dándole clic en el círculo negro Vamos a esperar que se cargue la canción Y nos dice que tenemos 21 links encontrados de esta canción Vamos a deslizar hacia arriba Y bueno como les decía aquí me da varias canciones Pero no veo ninguna de los Beatles Y bueno pues es lo que les digo Ve lo malo de que se acaba apenas de actualizar este tweak para ellos 11 Que está muy pobre La verdad está muy erróneo No nos da las canciones que deben de ser Vamos a buscar otra canción Una que sea más famosa En G Suite Igual quitamos la publicidad Vamos a esperar que nos dé Nos da 99 links Que la verdad es mentira Y nos da esos links Vamos a deslizar Y bueno vamos a ver la primera Le damos clic ahí Y podemos escuchar a ver si es Aquí donde está el círculo Y el triángulo Le damos clic Y vamos a esperar que se cargue Y pues si, si es Si es la canción que yo quiero Bueno vamos a darle clic nuevamente ahí Y vamos a descargarla Donde está la flecha Apuntando para abajo Y después le damos en importar Arriba a la derecha Donde dice import Apenas si se ve Está oscurecido Le damos clic ahí Y nos dice que ya está descargando Vamos ahí donde dice más Y aquí podemos ver las descargas Ya se descargó Me ganó Bueno vamos a ver como se llamaba Porque ya se me olvidó Ain't she sweet Vámonos a la por Digo vámonos a la aplicación de música Vamos a ver si realmente la descargó Ain't she sweet Ahí está Esta que tiene la carátula Es la que acabo de descargar Porque ya la tenía yo Pero sin carátula La había descargado De hace como 50 mil años De Ares Y bueno esta me la está dando Con carátula Es como si la hubiera yo comprado En iTunes Store Vamos a abrirla Bueno y pues esta vez Tuve suerte En descargar esta canción Si me la dio Fácilmente Pero hay Algunas canciones Que yo estuve buscando Estuve probando el Twig Lo estuve testeando Y la verdad Algunas canciones No las daba O algunos Este Me daba muy pocas opciones O a veces no daba Ni una opción La verdad No se vayan a desesperar Si no les dan ninguna opción Es normal En este momento Vamos a esperar Actualizaciones futuras Y vamos a esperar Que ya trabaje mejor Este Twig Bueno pues aquí está Aquí está Si lo quieren descargar Ya lo pueden ir haciendo Nos dan algunas canciones Y bueno Espero que les sirva Y espero que No se desesperen Nos vemos en un próximo video Amigos Muchas gracias Y hasta luego No se desesperen Y hasta luego No se desesperen No se desesperen No se desesperen